Ah, eso es lo que podemos entrar gratis a las discotecas, ¿no? Porque claro, como somos chicas. Hombre, pues eso es la superioridad de la mujer, pero eso no es necesario ya, ¿no? Ah, sí, eso es la gente que protesta porque se viste como quiere y luego le dice algo y encima se quejan. Y otra cosa, también quiero decir que eso sirve también para odiar a los hombres, ¿eh? Ya está bien. So in a literal way, men rule the world. And this made sense a thousand years ago. Because human beings lived there in a world in which physical strength was the most important attribute for survival. The physically stronger person was more likely to lead. And men in general, are physically stronger. But today we live in a vastly different world. The person more likely to lead is not the physically stronger person. It is the more creative person, the more intelligent person, the more innovative person. And there are no hormones in which I'm trying to do. A man is as likely as a woman to be intelligent, to be inclusive, to be innovative. We have evolved, but it seems to me that our ideas of gender have not evolved. To guide you, to guide you, through the darkest of your days. If a greater wave shall fall, can fall upon a song. There's slightly more women than men in the world. About 52% of the world's population. But most of the positions of power and power and power change are occupied by men. La ley Kenyan, Norél Pismo, Ndare Matai, put it simply and well when she said, The higher you go, the fewer women they are. We teach boys to be afraid of the kids. We teach boys to be afraid of weakness, of vulnerability. We teach them to mask their true selves, because they have to be, in Nigeria speak, hard man. Gender matters everywhere in the world, but I want to focus on Nigeria, and on Africa in general, because it is wearing normal and because it is wearing my eyes. The higher you go, the higher you go, the higher you go. É hoje em dia uma das vozes femininas africanas mais conhecidas a nível internacional. Ser feminina e ser feminista na escrita são coisas iguais, são coisas diferentes, porque é também rotulada várias vezes como sendo uma escritora feminista, mas recusa sempre este rótulo. Uma coisa é ser feminina, outra coisa é ser feminista. Olha que os homens podem ser feministas. E acho que Jesus Cristo foi um dos primeiros feministas do mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Paulina Chisiane, nascida el 4 de junio de 1955. Es una escritora de Mozambique. Paulina Chisiane creció en los suburbios de Maputo, anteriormente llamados Lorenzo Marqués. Nascida en una familia protestante, donde hablaban los idiomas chopes y rongas. Aprendió portugueses en la escuela de una misión católica. Empezou los estudios lingüísticos en la Universidad Eduardo Mondlane, sin embargo, después de haber completado el curso. Participou activamente en la escena política de Mozambique como miembro del frélimo, frente de la liberación de Mozambique, en el que militou durante la juventud. La escritora dijo en una entrevista, han captado el arte de la militancia de Nel Frélimo. Se fue, sin embargo, para dedicarse a la política, para dedicarse a la escritura y la publicación de sus obras. Entre las razones de su elección fue la desilusión con las directrices de la política del partido frélimo, posteriormente a la independencia, especialmente en términos de políticas pro-occidentales, y parte a ambivalencia ideológica interna o por el recuerdo de las políticas del mono y poligamia. Y esa por posiciones marxista-lenistas económica-política o por lo que vio como sus hiprocrecías a la libertad económica de las mujeres. Comenzó su actividad literaria en 1984, con historias cortas publicadas en la prensa mozambiqueña. Con su primer libro, El viento del amor de la balada, publicado en 1990, se convirtió en la primera mujer de Mozambique en publicar una novela. Paulina actualmente vive y trabaja en Zambecia. Además, ha sido una mujer de las pocas que se ha reivindicado contra el feminismo y que la ha hecho públicamente y encima, por su condición, por su procedencia, tiene mucho más mérito y más valor. Las novelas de Paulín Chisian no se han creado directamente de la vida, sino de un país destruido, de la miséria de su pueblo, de la superstición, de los rituales religiosos y de la muerte. La autora rechata el rótulo de novedilla y se define apenas como contadora de historia. ¿Qué pasa? Entonces, yo como escritora, confieso, yo no soy ficcionista como hacen los romancistas. Yo paro siempre de una realidad. Estoy en un auto carro, estoy en un mercado, estoy en la calle, estoy en la calle, pero en cualquier sitio ha de acontecer algo en la historia. Tú me das. No, no, no. Casada desde hace 20 años y madre de varios hijos, Rami sienta que su marido la discrecia y tras una dolorosa investigación descubre que tiene otras cuatro mujeres y muchos otros hijos. En un principio se enfrenta y pelea con las amantes de su marido, pero al final termina sin manera y asesora de todas ellas, propiciando que Tony se case con cada una de ellas y las dote para que adquieran respeto y reconocimiento delante de la sociedad. A través de estas mujeres, Rami entra en contacto con siglos de traducción y de costumbre, muchas de ellas cruel y con la diversidad de mundos y culturas que conviven en el mismo país. Desde fuera, es difícil entender que las cinco mujeres decidan compartir el mismo hombre y luego dos de ellas al mismo amante. ¿Qué sacan de este juego? ¿Por qué participan en él? Es difícil entender cómo unas y otras se dan consejos para atender al marido común con la mayor sumisión, de rodillas, reservándole las mejores partes del pollo, dejando todo para atender a sus deseos tal y como la tradición requiere. Es difícil comprender a la suera de Rami, para la que la monogamia es un sistema inhumano que no afina a una parte de las mujeres y otro que ha privilegido a otras. Es difícil aceptar que cuando sea de violencia se diga mi padre siempre golpeó a mi madre, pero ella nunca abandonó el hogar. Las mujeres antiguas son mejores que las de hoy que se asustan con un simple azote. Incluir todo hecho en su escritura es un recurso que utiliza Chizian para mostrar y denunciar el sufrimiento de las mujeres africanas, cuestionando al mismo tiempo los valores tradicionales. Paulina hace hoy las voces de las mujeres del continente, denuncia los conflictos y la dominación que viven cada día, describe la violencia a las que están expuestas y la denuncia como forma grave de discriminación y una violación a sus derechos como persona. Por eso, decimos que Paulina Chizian por eso, y la denuncia los conflictos. De ces moments de grâce qui fuent, qui fuent moi Vive leur ascension, grimpe et brave leur peur Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur